Tanto tu falta, verdad y gracia el derecho, también tu sensatez Recuerde con tu cuerpo, soy de paredes en tu dente Y esta no puedes en de siempre Adelante, permíteme apreciar tu destino Si yo me voy a dar la batería, es que va a ir de cargar a tu tinta y mi vida Si yo me llame, la vida de tu vida es más divertida, si yo me he perdido Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te lo invito a arme, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche que se buscó en mi coche? Que se va a irnos y irnos y irnos y darme Si no se necesite mal, puedes ver un lloro, un poco al alcohol Si me levanto tus manos, te mirarías el derecho a mi sensatez Recuerde con tu cuerpo Si te pareces de prudente, que solo puedes en de siempre Si te pareces de prudente, que solo puedes en de siempre Si te pareces de prudente, que solo puedes en de siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!